Con el desarrollo de este espacio, nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón, es nuestra cuenta. En ese número telefónico que está ahí, cuando termine el programa, usted puede seguir comunicándose con nosotros normal, porque nosotros tenemos ese número habilitado durante las 24 horas del día, para que usted nos pueda enviar cualquier tipo de información que usted desee hacerlo. Miren, dice Esquea Guerrero, escuchen esto muchachos, que, y lo hizo a través de su cuenta de Twitter, rumbo a Santiago, en Guagua Pública, si voy en mi vehículo, gasto 4 mil pesos en gasoil. En Guagua, pago 800 ida y vuelta, y ahorro 3 mil 200 en divisas al país. Le estoy diciendo lo que dice el Twitter. Usemos el transporte público para viajar al interior del país. Porque mucha gente, cuando vieron el tuit, ¿verdad?, entonces después comenzaron por ahí, oye, dice que viaja en carro público, que se yo, que él especifica que para viajar al interior del país. Yo me imagino que, gracias a Dios, que él lo puntualizó y dijo que para viajar al interior del país. Porque si usted está aquí en la capital y se va a mover a hacer diligencia, es normal, yo no sé. Porque dentro de un ahorro que uno pueda hablar, habría que contar dependiendo cuánto cuesta el pasaje. Pues, ¿cuánto cuesta un pasaje, un carro público? 35. Pero están todos generalizados, 35 pesos. 35 pesos cuesta. Es decir, que si yo, yo voy a hacer mi cálculo aquí, para ir cónsono con lo que dijo el doctor Esquea. Yo voy a hacer mi cálculo aquí, pues, si yo cojo esos 35 y lo pongo por tres pasajes, son 105 pesos. Pero eso es cuando yo voy, ¿verdad? Cuando yo regreso, yo tengo que pagar 105 pesos más. Estaríamos hablando de 210 pesos. Entonces, yo pongo esos 210 pesos en un día, ¿verdad? Entonces, yo dejando el carrito en la casa. Entonces, eso es un solo día. Y al otro día, porque se supone que si yo trabajo, yo tengo que ir diario. Entonces, yo coloco, vamos a poner esos 210, yo cojo esos 210 y lo pongo por 22, sacando los sábados y los domingos. Son 4,620 pesos. 4,620 pesos. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo un carrito, cojo los 4,620 pesos y se los echo al carro. No es así. Y voy a andar más cómodo, no me voy a ensuciar, ni nada por el estilo. Sabiendo yo de antemano, ¿cómo es el servicio del transporte público en el país? Porque todavía nosotros tenemos muchas rutas de carritos chatarras, chatarras donde usted se monta, hay que ponerle una varilla a la puerta, hay que montar, el chofer monta 4 detrás. Y ya usted sabe lo que implica eso. Todo el mundo junto ahí, cuando usted sale de ahí, si usted anda vestido de blanco, usted no va a llegar de blanco a ninguna parte. Entonces, eso que nosotros tenemos ahí, es muy fuerte. A la gente que no, que no me escriba, por favor, a esta hora. Entonces, esto yo se lo quiero decir de entrada en el programa, porque son de las cosas que muchas veces los gente de políticos nuestros, dirigentes de partidos, lo ponen al circular. Y por eso muchas veces dicen que caen muy mal y que la gente no le gusta este tipo de comentarios. Porque vamos a poner nosotros que salimos de madrugada de la casa. Gracias a Dios que le especifica que es si uno viaja para el interior. Porque, por ejemplo, para andar normal en la ciudad, uno saldría de su casa y yo vendría llegando aquí a las 8 de la mañana. Ya despidiendo el programa. Entonces, no tiene gracia. Entonces, lo que ha pasado aquí en el país es que todo el mundo adquirió un carrito. Y hay casas, por ejemplo, que hay 5 miembros de la familia. Y hay 5 carros. 5 carros. Cada persona tiene un carro. Ahora, con la situación difícil como está, yo le doy de consejo a la gente que si se pueden mover, aunque sean dos vehículos de la casa, y así en esos dos vehículos todo el mundo coopera y se llena los dos carros de combustible para mover a todo el que esté. Porque siempre hay alguien de la casa que no está empleado y que tiene su carro ahí y que no está empleado. Ese se debería encargar de mover a todos los demás. Para eso es como una forma de ahorro. Eso que haría mejor que decirle a la gente, váyase en guagua pública. Caería eso mejor. Porque este es un momento sumamente difícil y sumamente complicado lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Ahí caemos en lo que yo le he explicado a ustedes desde el inicio del programa de este día. Que aquí hay tantas dificultades y tantos problemas que a veces, muchas veces, cuando pensamos en la toalla sanitaria de Omar, uno dice, mirando un problema grave como el que tenemos de los combustibles, pensar en una toalla sanitaria como que se complica. Y ver un diputado de la república pendiente a lo de la toalla sanitaria y no a todo lo que acontece en el país como que es complicado. Por eso a mí me gusta poner cada cosa en su lugar. Yo no puedo irme hoy en este programa sin colocarle, porque aquí nosotros llevamos un empeño de lo que ha estado pasando con relación a los nacionales haitianos. Y un muro en la frontera sobre la base de que cuando el muro esté ya listo, entonces el problema va a cambiar. Y que nosotros no vamos a tener ningún tipo de dificultades. Eso habría que verlo y analizarlo. Miren ahí la cantidad de haitianos que entraron a la República Dominicana. Mírenlo ahí. Miren ahí, todos esos ciudadanos que ustedes están mirando ahí, detienen a 29 haitianos que se trasladaban en dos yipetas en Dajabón. La yipeta esa que usted está mirando ahí, cuando se repita de nuevo el video, miren todos esos haitianos, 29 haitianos en dos yipetas en Dajabón. Usted lo va a mirar, miren. Usted se va a dar, miren la yipeta, miren. No es cualquier yipeta, yipetas de lujo, miren. En esas dos yipetas iban trasladando a 29 haitianos. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON, informó en el día de ayer que detuvo a 29 haitianos en estatus migratorio irregular que se trasladaban a bordo de esas dos yipetas en Dajabón. Tras un operativo próximo al cruce de Santiago de la Cruz, se detuvo la yipeta marca KIA color blanco, modelo Sorrento, donde se encontraban dos extranjeros del vecino país. Asimismo, establece un documento de prensa que fue detenida próximo al parador Mariluz, la yipeta marca Ford color rojo, donde se trasladaban 17. 17 por un lado, más la KIA que tenía 12. En total son 29 haitianos. Y cuando uno mira todo eso, dice la autoridad que el grupo estaba compuesto por 11 mujeres, 17 hombres y un menor de edad. Los conductores de ambos vehículos emprendieron la huida, mientras que los nacionales haitianos fueron entregados bajo certificación a miembros de la Dirección General de Migración para los fines correspondientes. Yo le pregunto a ustedes, ¿y cómo agarraron los haitianos y los que andaban conduciendo la yipeta se mandaron a correr y no lo agarraron? Es decir, ¿cómo fueron? Porque los haitianos estaban adentro de la yipeta también. Entonces, ¿cómo a los que estaban dentro de la yipeta, incluido el chofer, lo agarran, no lo agarran y agarran a los 29 haitianos? Pregúntenselo, ministro, porque yo no quiero preguntarme muchas cosas a esta hora de la mañana, no. No quiero, no debo, no es prudente. Eso es de lo que yo le estoy diciendo ahorita, desde ahorita a ustedes. Tú me enseñas los dos vehículos, eso fue que algo falló dentro de las componendas. Fulano. Están pendientes la gente. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo tengo todos estos hombres aquí y todas estas mujeres. Ah, cuando lleguen a tal punto, arranquen en fa, que nosotros digan que vamos a estar, que haciéndonos así, que en lo que ustedes doblan. ¿Usted me entendió? Eso es así. Porque tú no me vas a decir a mí que tú tienes los haitianos. Y entonces los choferes, ¿no? Entonces se hubiesen mandado todos y se van los haitianos, porque los haitianos lo que querían era tener la posibilidad de entrar, acceso al país. ¿Y tú crees que ellos se iban a dejar agarrar fácil? Entonces, ¿aquellos los dominicanos se pudieron ir? Y esos no. Miren, ahí pueden poner 30,870 fronteras. Y el presidente se va a gastar unos cuartos ahí, una inversión de todos nosotros, los dominicanos. Y ahora es que el negocio se va a poner jugoso. Porque ahora cuando el negocio va a ser de que, bueno, mi hermano, pero tú sabes que esa vaina está ahí, ¿tú te vas a tirar? ¿Dónde esa vaina tiene corriente? ¿Tú te vas a tirar por ahí? No. Ah, bueno, pues tú tienes que cantarte cuánto es que tú tienes. No, que yo tengo 5,000, no, mi hermano. ¿Cómo yo me voy a riesgar y que a cruzarte a ti por 5,000 pesos? Búscate algo más, chequeale algo más para adelantar a la cosa. Ah, pues yo te voy a dar a ti tanto. Ah, sí, pues está bien, crúzalo. Julano, el dinero que se va a mover ahí ahora, en cuanto a todo lo que entra por ahí por la frontera, para que usted no pierda y tenga claro, mire, por ahí entran armas de alto calibre. Ahí entran todos los delincuentes haitianos que ya lo están dando seguimiento allá y no pueden operar allá. Todos están aquí en la República Dominicana, todos, todos están aquí, viven aquí en la República Dominicana y operan desde aquí para allá. Y ahí entran, enciendo contrabando de ajo, de todos los productos, están haciendo su negocio normal, sin palito y sin pipa. Va a cambiar eso en la República Dominicana. Usted que me está mirando a esta hora sabe que eso no va a cambiar y no va para ninguna parte. No va para ninguna parte. Yo le puedo dar fe y testimonio a ustedes que eso no va para ninguna parte. Y ahí vamos a tener nosotros normal en el futuro, vamos a tener el muro y eso no es verdad que va a acabar con que los haitianos puedan entrar a la República Dominicana. Los haitianos van a seguir pasando a nuestro país en igualdad de proporción porque hay gente que se busca lo suyo con relación a eso. Por eso el otro día, cuando Migración trató de sacarlo de un carnet, para que los haitianos tuviesen su carnet, eso era un arma de doble filo. Gracias a Dios que el presidente paró eso. Paró eso. ¿Por qué? Porque el día que Abinader no esté dirigiendo los destinos del país, en un país donde el negocio está a la orden del día, se le iba a dar su carnetito y iba a estar normal moviéndose libremente porque está identificado supuestamente por la autoridad, sin nombre y sin nada la tarjetita, sin nombre y sin nada, si no, tú portarla. ¿Y qué se iba a convertir eso en el futuro? En un negociazo. De gracia a Dios que el presidente echó todo para atrás porque después en el día de mañana eso iba a ser un negocio establecido y los que vinieran iban a decir, pero eso fue la autoridad anterior que lo puso, ahora nosotros podemos seguir lo normal porque fueron ellos que lo pusieron. Aquí hay que tener mucho, pero mucho cuidado con cada manejo y con cada situación que se da. Con cada manejo y la situación que se da. Para que no pase como Hipólito, que le dijo a Lionel en un momento tan especial lo siguiente. Vamos a verlo. Cuando lo tengan listo, mi amigo. Es un mensaje que nosotros apreciamos. Y por eso le agradezco su visita y le agradezco a sus compañeros de partido y amigos míos, muchos de ellos. Y otro que yo lo criticaba, pero también lo quiero porque hay que tener su pendejo para uno atacarlo. Con eso quiero yo cerrar, con esa frase de Hipólito que hay que tener su pendejo para uno atacarlo. Así pasa con lo que pasa con los haitianos en la República Dominicana. Que eso es normal. Y esos ataques a los 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 ataques a la autoridad de la situación de la frontera. Ellos dirán, mientras nosotros nos gastamos nuestro cuarto y nos conseguimos nuestro cuarto, hay que tener un pendejo para atacar. Y ellos dirán, bueno, si nosotros estamos así, nos están criticando por eso. Que sigan atacando a esos pendejos porque no hay de otra. Ustedes ven cómo es que se maneja toda esta situación y toda esta intríngulis en todo el sentido de la palabra. Allá peque y aquí no llegue. Nos veremos mañana.